¡Aceleramos a fondo en Picadas de la Base! Viernes 5 de noviembre se corre el Gran Premio, el Gitano Autoparties. El ganador de cada una de las categorías se gana la inscripción para la Copa de la Nación 2021 en Picadas de la Base. ¡No te lo pierdas! ¡Será algo impresionante!